La Policía Nacional acusó la mañana de este miércoles de varios delitos, entre ellos terrorismo, a los líderes universitarios detenidos el pasado sábado cuando participaban en una protesta en León. Bayron Estrada, Luis Muñoz y Nairobi Olivas, integrantes del Movimiento 19 de Abril de León, Luis Rugama, Yaritza Mairena y Víctor Obando, miembros de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia y Juan Pablo Alvarado, poblador de León, son los nombres de los acusados. Homicidio, incendio, secuestro, robo con intimidación, amenazas de muerte y terrorismo son los delitos de los cuales se le acusa a los siete jóvenes. Según la policía, los estudiantes el 20 de abril incendiaron el CUN de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Unán León, donde resultó calcinado el estudiante Cristian Emilio Cadena. La policía también nos acusa de secuestrar a dos ciudadanos en León, a quienes según los agentes policiales, les robaron una camioneta y los torturaron el pasado primero de julio.